Cuando uno lleva la música y las letras en las venas, no se puede dejar, ¿no? Yo siempre continúo escribiendo y tengo, estos días va a salir publicado un libro más que se llama Nubolín, ¿no? Y tengo ya ocho publicados que han salido ya a la venta, ¿no? Y de paso algunos se han agotado ya. Dos tengo de poesía y los otros seis son de narrativa, es decir, de cuentos, ¿no? Cuentos de acá, de mi pueblo, de mi distrito y algunos cuentos que también son ya que yo los he creado, ¿no? Y bueno, estoy en eso, ¿no? Y en cuanto a las canciones también, este, estamos en una orquesta que es de mi hijo, estamos grabando unos temas míos, ¿no? Me han pedido muchos amigos para darle los temas, ¿no? Pero yo digo, mi hijo me dice, papá, completemos acá y después, ¿no? Yo, ustedes saben, ¿no? La canción que Dilber Aguilar cantó, yo hasta ahora me siento muy contento porque me retribuyé algo, que sea para la fruta, ¿no? Soy socio de Abday y le doy gracias a Dios y Dilber también está contento porque la canción que le llevó a la fama, él pegó a la palomita, ¿no? Si hubiera una metáfora esa. Yo la encontré llorando una tarde de invierno, ¿no? Se trata de una palomita. Yo la encontré llorando una tarde de invierno, ella alcanzó a decirme que estaba herida, iba a morir, ¿no? Yo la tomé entre mis manos, ¿no? La llevé casi sin vida, ¿no? Pues ya cuando ella reacciona, dice ya, cuando ella, cuando la tormenta pasó, ella no quiso irse, ¿no? Dijo, yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad, ¿no? Y ahí dice, curru, 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 voy a la palomita porque ya estaba bien la palomita. Y tengo otras, bueno, grabó Rucarina también, el grupo Naranja también grabó el Borrachito Minero, la Idéntica también grabó temas, Vía Latina grabó cuatro temas míos y así, bueno, varios amigos que tengo ahí, músicos, ¿no? Porque esto, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, que son músicos, y ellos vienen acá, a mi pueblo a veces lo digo, hermano, te doy mi temita, vamos a Quirubilca, me bajan el precio ya, ¿no? Entonces, es un, para mí es algo bonito porque vienen acá orquestas que, sinceramente, son amigos sobre todo. En Trujillo hay mucha gente de Quirubilca, ¿no? Gente de Santiago de Chuco que me conoce a mí. Y para toda la libertad, yo tengo amigos en Trujillo, en Chiclayo, en Trujillo, en todos los distritos, por este tema de la música, hemos llegado mucho más allá y yo le agradezco a Dios. A ellos les deseo también una feliz Navidad, un bienventuroso año 2024 y un abrazo grande y Dios que me los bendiga siempre día a día.